Buena sonoridad esto de utilizar de pandereta dos ladrillos, pero que no vamos a hacer música, hombre, que aquí estamos para las plantas. Y con estos ladrillos con orificios vamos a hacer una pequeñita torre de donde luego de cada uno de los agujeritos saldrá una planta crasa, que será un centro de mesa, pues para ejemplo, pues para esa mesa que tenemos en la terraza, en el balcón, ya veréis qué cosa más original, cómo utilizar un recurso de la construcción, que son estos ladrillos con orificios, para hacer un bonito centro para plantas crasas. Lo que vamos a hacer es pegar ladrillo con ladrillo, cachito con cachito, así, creando una torre en vertical, o sea que en las esquinitas. Vamos haciendo esto que suele hacer tantas veces, Cristian, y yo no hago nunca utilizar este tipo de cosas. Pues vamos a hacer un poquito de bricolaje hoy también aquí en jardinería, y con un poquito de silicona que ponemos en uno de los laterales, así, ya podemos ir componiendo lo que va a ser la torre. Eso sí, tendremos que dejar un tiempo prudencial hasta que la silicona se seque y haga su efecto. Bueno, ya veis, le hemos puesto una tapita en la parte inferior, inferior o superior, porque esto puede ser reversible. La podemos hacer así, tipo rascacielos, o la podemos hacer así, que es lo que vamos a hacer nosotros, en un platito de plástico. La colocamos y ya veis qué centro de mesa tan original hemos construido en un momentito. Lo que vamos a hacer es, los huequitos que nos quedan aquí abajo, los llenamos con grava volcánica. Queda súper bien combinada el color marrón de la grava volcánica con el color marrón del ladrillo. Bueno, ahora en el interior, la primera capa de sustrato, que ya sabéis que para plantas crasas hay que mezclar el sustrato con un poquito de arena. Echamos solo una capita de tierra para que no vaya esparciéndose y saliendo por los orificios de estos ladrillos. Y vamos, por ejemplo, con este cactus, que ya veis, es un cactus, no sé el nombre, pero es un cactus que tiene un porte un poco rastrero, un poco péndula. Y simplemente con unas pinzitas para no pincharnos, porque aunque sean pequeñitos estos pinchos, son puñeteros como ellos solos. Entonces, lo que cogemos es, a ver, un hijuelito de aquí, por ejemplo, este pequeñito de aquí, lo sacamos, se desprende del tallo principal, entonces no hay una herida grande, es una heridita pequeñita, por tanto, no la tenemos que dejar secar hasta que cicatrice. Así mismo, lo meteríamos en el orificio, a ver, vamos a ponerlo en la parte frontal, y ahora vamos con estas siempre vivas, por ejemplo, que si veis, van reproduciéndose ellas solas, se van expandiendo, y entonces, esta misma que está aquí, estará seguramente enraizada, bueno, seguro que está enraizada, y lo que se trata es de, con cuidadito, ver el dedo y sacarla con el máximo número de raíces posible. Así. Ahí va, qué bien, qué bien, qué bien. Esto arraiga sin ningún problema. Y venga, hacerle compañía al mini cactus. Aquí tenemos este otro cactus, que con un cuchillito, en este caso, vamos a procurar quitarle uno de los hijuelos que salen del tallo principal. Vale, qué bien, qué bien, qué bien. Y a ver, venga, me voy a arriesgar un poquito, ahí que no me entren pinchos. Si os fijáis, en este caso, nos ha salido perfecto, sin hacer ningún corte, ¿eh? Entonces, sí que lo podemos introducir directamente. Y vamos con esta, por ejemplo, de aquí. Es pequeñita, pero si os fijáis, esta pequeñita va echando raíces, ella sola, y este mini tallo va a convertirse en una planta más grande que irá colgando. Y ya veis de qué forma tan sencillita y original podemos ir componiendo un centro de mesa absolutamente personalizado. Original idea, sencilla, y esto de esquejar las plantitas es un trabajo que se puede hacer con los más pequeñitos de casa. Y fijaros, gracias a estos orificios y las texturas propias que tienen estas plantas crasas, qué composición más original nos ha quedado. O sea que, coger la idea, que es sencillita, y cada uno de vosotros y vosotras haceros una torre de plantas crasas. Adiós. Adiós.